Otro año más está a punto de terminar, y como de costumbre, yo estoy sola paseando por este horrible bosque, como no tengo más que hacer, en este momento les presento un gameplay, de un juego de Nintendo Switch, que lo disfruten, y recuerden, no coman verduras sin lavarlas, jeje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Aport ship Me a 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 Me y Me a Me A ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.